Hola, buenas a todos, que tal, como estamos, bien, bienvenidos a mi canal de Youtube y estamos aquí, que hoy os voy a enseñar un poco la alimentación que voy a tomar justo antes de la Euráfrica y es decir, como sabéis, la semana que viene tenemos la Euráfrica queremos llegar más o menos bien de peso, sin pasarnos y tocaba cuidarse justo después del Mont Blanc nos hemos tomado el mes de septiembre con un poco más de relax tomándonos más caprichos, comiendo cosas que no hay que comer, pizza, Burger King, algún día, helados, etc. y también comiendo sano, pero en mucha cantidad entonces ahora prácticamente, los últimos 10-15 días antes de la carrera pues el objetivo es cuidarse un poquito más la alimentación, pues para llegar a un peso que esté bien o sea, un peso que digamos que nos sentimos bien entonces, todos mis alimentos y todo lo que como lo podéis seguir a través de la aplicación de MyFitnessPal que os dejaré el enlace aquí abajo en la descripción y ahí podéis ver lo que como, las cantidades que como y el ejercicio que hago para ver un poco pues el progreso de la alimentación que tengo y como me cuido pues justamente antes de una carrera empezando de izquierda a derecha, pues tenemos lechuga ICB y brotes tiernos esto es más para la viña y para la tortuga ya que a mí, como sabéis, no me suele gustar la ensalada entonces, eso aparte, se lo dejo para ella luego tenemos cuatro mazorcas de maíz esto sí que me gusta bastante es maíz dulce como el que pueden poner en las ferias, en la playa, etc. lo pones a la sartén y está pues bastante bueno cuando está tostadito o a la barbacoa luego del tipo de frutas y verduras pues hemos comprado guisantes dos manojos de espárragos naturales bolsas de tres vegetales al vapor que llevan brócoli, coliflor y zanahoria esto es muy práctico porque lo pones por ejemplo en el microondas y en tres, cuatro minutos pues lo tienes hecho entonces, como muchas veces llegamos de los entrenamientos tarde llegamos cansado a las nueve y media a diez de la noche mientras que te duchas lo dejas en el microondas y al salir pues lo tienes hecho luego hemos comprado también champiñones para conseguir así un poco el aporte de verduras y vegetales al día y luego pues las patatas que las patatas es un alimento que me gusta muchísimo ya que es uno de los alimentos que te puedes poner mucha cantidad y tiene pocas calorías prácticamente te puedes poner 500 o 600 gramos de patatas y estás reponiendo simplemente pues 300 gramos de hidratos o sea de hidratos o de calorías mejor dicho entonces te puedes poner bastante cantidad sin tener que ser un exceso de calorías y luego hemos comprado pues tomates que al final pues los tomates pues me gusta mucho porque los hace así tipo tomate frito pero sin aceite y lo puedes combinar pues con la quinoa con el arroz, con la pasta y le das pues un sabor diferente luego hemos comprado quinoa que ahora está bastante de moda aunque nosotros ya lo tomábamos desde hace un año y pico o dos y lo bueno de la quinoa es que es parecido por ejemplo al arroz pero tiene un aporte mayor de fibra y de proteína por lo que al final para el deportista es un poco más sano el inconveniente pues que la quinoa está rondando los 3 euros o 2 euros el medio kilo por lo que al final es casi 3 o 4 veces más caro que el arroz pero nosotros lo solemos combinar bastante la quinoa, el arroz, la pasta y la patata entonces prácticamente son nuestros nuestras 4 fuentes principales de hidratos y si la vamos combinando pues un día una cosa un día la otra o durante 2-3 días un alimento luego 2-3 días otro etcétera pero siempre vamos cambiando para una dieta pues un poquito más variada luego hemos comprado garbanzos que es lo mismo para combinarlos pues con el resto de hidratos ya sea pasta, arroz o quinoa ya que al final las legumbres pues son siempre un poco de asimilación más lenta y entonces hacen que tengas hambre un poquito más tarde si no, si te comes simplemente un plato de arroz blanco a los 20 minutos, media hora, una hora ya tienes hambre si te coges y le añades legumbres, le añades verduras o más proteína pues siempre el hambre te llega un poco más tarde luego hemos comprado también ajo y barbacoa sazonador esto simplemente es para acompañar las patatas para acompañar muchas veces el arroz, la pasta, la quinoa pues el ajo lo trituras lo puedes ir a salter un poquito y le dejas pues ese sabor a ajo justamente a la quinoa, al arroz, a la pasta, a lo que le pongas y luego prácticamente todo esto sería pues el tema con un poco de alimentos principales de hidratos y de fuentes de vegetales y de verduras luego en la zona un poquito más de desayuno o de postre o de meriendas pues tendríamos leche desnatada en polvo esta al final la ventaja de la leche en polvo es cuando tú te haces el café o etcétera le echas una cucharadita y al final pues se te queda como un café con leche y te suele durar pues bastante más el paquetito este que si vamos contando del brick en brick ya que al final el brick cuando te lo compras te lo tienes que tomar en 3-4 días y la leche en polvo pues aguanta muchísimo más tiempo luego bueno esto es un bote de depilación simplemente como comenté en el vídeo para depilarse con crema y luego aquí tenemos pues el café expreso que simplemente pues pones el agua caliente hirviendo y te lo haces y luego tenemos pues los copos de avena que en este caso hemos comprado los copos de avena que son prácticamente 100% naturales sin azúcares añadidos y sin nada y al final la ventaja que tiene esto respecto al resto de cereales que comprábamos antes por ejemplo o después del Mont Blanc pues que no tiene azúcares añadidos y es pues mucho más natural o sea no tiene colorantes, no tiene conservantes tiene mucha menos sal entonces simplemente los copos de avena al natural que luego te lo pones con la leche o con el café un poquito y está bastante bueno y es más saludable también hay una opción que lo explicaremos en un vídeo en breve que es hacer tortitas de avena pero en vez de con los polvos con los copos de avena entonces con los copos de avena las claras de huevo y un huevo pues te puedes hacer tortitas mucho más saludables para el desayuno que si luego les pones café o chocolate desgrasado pues están bastante, bastante buenas a mí no me gusta, o sea, me gusta mucho hacérmelas pero al final tengo que tener mucho control medir los ingredientes antes para no terminar comiéndome todo el paquete de avena del tirón entonces, pero eso lo explicaremos en el siguiente vídeo luego hemos comprado los huevos y como habéis visto pues hemos comprado las claras el motivo de comprar las claras es que para completar muchas veces el aporte de proteínas lo que hacemos es, nos ponemos un huevo o dos enteros y luego el resto pues lo completamos con las claras de esta manera no hay que tirar ninguna yema a la basura simplemente pues te coges un huevo o dos lo complementas con las claras está igual de bueno y tienes un poco menos de grasas o de colesterol que es lo que contiene muchas veces la yema sobre todo si comes mucho huevo o sueles comer mucho huevo si te sueles comer a lo mejor una tortilla o dos a la semana pues tampoco haría falta a lo mejor para nosotros no nos gusta muchas veces combinarlo y luego ya prácticamente pues tenemos el queso fresco batido esto es que es prácticamente proteína y la venta, aunque parezca queso fresco yo al principio era un poco reacio ya que dices queso con chocolate, queso con fresa pero al final prácticamente el queso fresco batido sabe igual que un yogur pero tiene muchísima menos grasa muchísimas menos hidratos y es prácticamente todo proteína que si le pones un poquito de café le pones un poquito de avena o cacao desgasado está buenísimo siempre y cuando le pongas sacarina luego también hemos comprado ya en el apartado de fruta pues una lata de piña plátanos sandía y nectarinas y prácticamente con eso y con los chicles pues tenemos toda nuestra alimentación de aquí a la euráfrica controlada ahora si queréis un poco seguirme porque al final aquí veis todo el alimento pero si queréis ver como lo combino que alimentos como más que como menos cuanta cantidad sobre todo es súper sencillo en la aplicación como os he dicho el MyFindesPal durante esta semana y durante la euráfrica seguramente pondré todo lo que me tome antes, durante y después de las carreras o en carrera más aparte lo que desayune el día de la carrera lo que coma el día de la carrera lo que sea el día de la carrera la idea es un principio a través de la aplicación pues mostraros un poco como me cuido que suelo comer que no suelo comer etcétera por ejemplo si os fijáis ahora en este tipo de de compra y miráis el vídeo de la compra después del Mont Blanc pues eran dos compras completamente diferentes en una teníamos habíamos terminado un objetivo entonces estábamos en una fase con un periodo un poco de de recuperación o de desconexión y ahora por ejemplo en la otra en esta compra de aquí pues estamos en un momento en el que estamos pre-competición entonces queremos llegar bastante mejor justamente después del Mont Blanc estuvo una época pues comiendo peor y siempre termina si coges 2, 3, 4, 5 kilos dependiendo que no siempre son de grasa porque muchas veces al cambiar la alimentación y comer tan limpio cuando comen mal el principal problema que tenemos es que retenemos más líquidos entonces puedes coger 2, 3, 4 kilos simplemente por retención de líquidos si comías muy limpio o comías muy mal pero en cuanto empiezas a comer bien esta retención de líquidos desaparece entonces es lo que he hecho yo un poco con estas últimas 2 semanas cuidarme un poquito más para llegar lo más sano posible y lo más fuerte posible a la dura ficatral y nada os repito otra vez os dejaré mi cuenta de MyFitnessPal para que podáis ver todos mis menús y cualquier consulta que queráis me la podéis dejar en este vídeo en los comentarios y nada más la veo la responderé así que nada un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!